El presidente de la Diputación, Francisco Luna, ha presentado los actos previstos durante la Feria de Albacete 2012 en el stand de la Institución Provincial. Una vez más, los pueblos, sus gentes, sus raíces y sus costumbres vuelven a ser el eje de la programación. Queremos dar a conocer la programación que va a tener el stand de la Diputación Provincial en la Feria de Albacete, una feria que ya este fin de semana verá su inicio. Agradezco tanto al vicepresidente económico que me acompañe, como al diputado de Medio Ambiente, responsable de la exposición, que va a estar presente en el propio stand, y al diputado de Cultura, responsable en general del stand y también de la exposición, que vamos a poder disfrutar en el Centro Cultural de la Asunción y, por lo tanto, que puedan también compartir con nosotros esta rueda de prensa. Como saben, para la Diputación Provincial la Feria de Albacete es un momento importante. Debe de ser, así lo fue el pasado año y así queremos que siga siendo un punto de encuentro para los distintos municipios de la provincia. Y así se lo hacemos saber a los alcaldes, que la Diputación es la forma en la que los 87 pueblos de la provincia de Albacete, o 86, excluyendo la capital, que es su feria, pues tenemos nuestro propio stand. De manera que el stand de la Diputación sirve para que cada uno de los pueblos de la provincia de Albacete tenga un stand en la Feria de Albacete. Saben los alcaldes de los 87 pueblos que el stand de la Diputación está a su disposición, que, por lo tanto, además de los que ahora citaré que van a tener presencia propia en el stand, puesto que uno de los días estará dedicado a esos pueblos, todos los alcaldes son conocedores de que el stand de la Diputación puede servir en cualquier momento para que tengan cualquier tipo de encuentro, cualquier tipo de reunión, cualquier tipo de conversación con cualquier persona y que puedan utilizar nuestro stand, el stand de la Diputación, como el stand de todos los pueblos. Hemos querido que haya dos grandes exposiciones que presidan la feria. Una en el propio stand de la Diputación, que es la de Albacete, Naturaleza Viva, especies vegetales, medicinales, aromáticas y culinarias. Una exposición que muestra lo más significativo que podemos encontrar en la provincia de Albacete en lo que al medioambiente se refiere, a la naturaleza o cualquier tipo de especie que sea particular y que sea propia de nuestra provincia. Queremos en esta exposición, que además es la que preside el programa de nuestra feria, que los ciudadanos de toda la provincia y todos los ciudadanos que vengan de fuera puedan comprobar, en ese pequeño recorrido por la exposición del stand de la Diputación, todas las especies vegetales que tenemos en nuestra provincia, los datos más significativos y puedan, bueno, por lo tanto, llevarse una idea de lo importante que es la provincia de Albacete medioambientalmente hablando. En el Centro Cultural de la Asunción habrá otra exposición, que será la de Contra el paisaje, que es una reflexión sobre medioambiente, naturaleza y el paisaje, pero desde la mirada del arte. Habrá, por lo tanto, pintura, escultura, fotografía e incluso vídeos que artistas de nuestra tierra han querido reflejar, pues como digo, esa mirada sobre los paisajes de nuestra provincia. Como en años anteriores, el stand va a tener una fuerte presencia a nivel taurino. Creemos, desde la Diputación Provincial, que hemos de apostar por una fiesta de alto valor cultural como es Los Toros y por eso cada mañana habrá una tertulia taurina y cada tarde, al finalizar la corrida del día, se proyectará para todos los ciudadanos que así quieran asistir, pues la corrida de ese día con el fin de que puedan potenciar, desde el stand de la Diputación, el ambiente taurino. También, y el año pasado lo hicimos y creemos que resultó muy exitoso, vamos a potenciar las fiestas infantiles. Queremos que la Diputación sea percibida por padres y por madres como una institución cercana y, por lo tanto, las fiestas infantiles con talleres de cuchilandia, risoterapia, un karaoke familiar, musicales de Disney, van a estar presentes cada tarde a partir de las cinco y media, con el fin de que, bueno, pues los padres, las madres que se acerquen con sus niños vean esta institución como una institución cercana, abierta y simpática también con los más pequeños y que los más pequeños se familiaricen con lo que representa la Diputación Provincial. El apartado importantísimo de Conoce Nuestros Pueblos, como saben, daremos protagonismo cada día a un municipio de la provincia de Albacete, que, además de hacer una pequeña presentación del municipio, podrán, bueno, pues cada uno mostrarnos su gastronomía, su riqueza cultural, monumental, turística, medioambiental, la importancia de sus grupos musicales. En definitiva, cada municipio va a poder tener, durante el espacio que dura su representación en el stand, dedicar el día a ese municipio. Podrá haber exposiciones, podrá haber actividades. Como digo, cada municipio tiene libertad para plantear cómo quiere promocionar en la Feria de Albacete su municipio este año, los municipios que van a participar van a ser Osa de Montiel, Villapalacios, Jorquera, Fuente Álamo, Alcalá de Júcar, Igueruela, Bonete, Munera y Balazote. Una serie de municipios que nosotros creemos que representa toda la realidad provincial. Tenemos representadas la Sierra, tenemos representadas Manchuela, tenemos representadas Almanza, tenemos representadas zonas vinculadas al centro. En definitiva, tenemos representadas todas las zonas de la provincia de Albacete para que podamos comprobar lo variopinta y lo importante que es nuestra provincia. Vamos a presentar dos libros en el stand. El día 10 presentaremos, a partir de las 11 y media, Iglesias de Alcalá de Júcar, que lo ha publicado el Instituto de Estudios Albacetenses. Y el día 12, a partir de las 11 y media, también, presentaremos Evolución y Diseño de la Navaja Cuchillería de Bolsillo, que es un manual de todos los tipos de navajas que presentamos conjuntamente con el Ayuntamiento de la Capital y que es un libro que está en este momento en los servicios de imprenta de la Diputación Provincial y es una colaboración que desde la Diputación queremos hacer al Museo de la Cuchillería y, por lo tanto, queremos también que el Ayuntamiento de la Capital, sede de la ciudad de la Navaja, participe en esta inauguración. Y, como novedad, queremos este año hacer, primero, unas actuaciones musicales. El día 14, a las 10 de la noche, la agrupación musical es el grupo Tradición, que es una música tradicional manchega, un grupo de folclore, de manera que también la Diputación sirva para expresar el sentimiento popular a través de la música y de la cultura de nuestros pueblos. Y el día 15, a las 10 de la noche, la cuadrilla del grupo de danza Magisterio, también música tradicional manchega, que hará también una demostración de la música popular. Y, finalmente, un apartado que es algo más simpático, más gracioso, que lo que queremos, como digo, es abrir la Diputación a todo el público y que lo vean como una institución cercana y a pie de calle, que será la de trasladar Albacete al pasado, que será un servicio gratuito para todos los ciudadanos que se quieran acercar. Y consiste en un montaje fotográfico, donde, bueno, pues damos la oportunidad a los vecinos que se acerquen de hacer, pues, un fotomontaje con fotografías antiguas de Julián Collado, que saben que la Diputación Provincial dispone de un archivo de fotografías de Julián Collado. Y estas fotografías, además, serán enviadas de manera instantánea a los ciudadanos a través de correo electrónico que se acerquen a hacer esas fotografías. Serán los fotomontajes graciosos que hemos visto en muchos sitios, pero que están basados sobre plantillas de fotografías históricas, fotografías de la Braza del Toro, fotografías de los cuchilleros, fotografías de importante valor cultural para nuestra ciudad, del Fondo Fotográfico de la Diputación, y que servirá para que, bueno, pues, a través del e-mail y sin coste alguno, los abaceteños tengan una foto divertida, graciosa, de su paso por el stand de la Diputación Provincial. Y, además, perdón, que aprovechemos para recordar nuestro pasado, que aprovechemos para recordar, bueno, por lo que era el albacete tradicional, que yo creo que nunca viene mal. En definitiva, bueno, pues, un programa sencillo, que ahora también el vicepresidente económico detallará en cuanto a su coste y a su organización, un programa sencillo, pero un programa cuidado, pensado en los pueblos, pensado en exponer la realidad de nuestras ciudades y pueblos de la provincia de Albacete, pensado en promocionar el medioambiente de la provincia de Albacete, pensado en promocionar la cultura musical y los grupos tradicionales de la provincia de Albacete, pensado en definitiva en que cada municipio de la provincia tenga un espacio en la feria de Albacete a través del stand de la Diputación. La presentación de este programa puede resultar, digamos, tremendamente ambiciosa por parte de la Diputación Provincial, pero también es cierto que este programa no significa un elevado coste económico. Yo creo que la política de austeridad y de imaginación que hemos llevado en los últimos tiempos en la Diputación Provincial se ve plamada claramente en este programa que presentamos hoy aquí. Simplemente, la cifra es muy significativa. En el año 2010, el equipo de gobierno de la Diputación Provincial se gastó más de 120.000 euros en la programación de feria, en todos los conceptos de la feria. El año pasado se produjo una reducción de un 60% y nos gastamos 48.000 euros ya que en el nuevo equipo de gobierno y este año el presupuesto creemos que se puede disminuir en torno un 10% respecto al del año anterior y dejarlo aproximadamente en poco más de 40.000 euros. Con esos poco más de 40.000 euros la Diputación Provincial de Abacete va a hacer un programa rico, imaginativo, funcional y que sobre todo y de manera muy clara lo que significa que estos más de 50 actos le va a suponer un ahorro a la institución provincial de más de un 60% de lo que se produjo en años anteriores. Además, yo creo que el hecho de que se haga un esfuerzo económico no significa ni que se pierda ni en calidad ni en sentimiento de estos actos que se van a realizar ya que vamos a realizar la promoción de nuestra naturaleza de la provincia que es importante desde el punto de vista ecológico y por supuesto desde el punto de vista turístico. Esperamos que el stand que en estos momentos se está construyendo y que el proyecto realmente nos entusiasmó a todos los que estamos aquí en esta mesa se puede haber plasmado al menos en la riqueza que sobre el proyecto se había visto con anterioridad. Es la promoción de nuestros pueblos de nuestra gente de nuestra cultura la promoción de nuestra provincia es por supuesto también como bien planteaba el señor presidente de nuestras tradiciones con estas actuaciones de folclore y por supuesto también es la tradición o la promoción de nuestra feria taurina con dos actos diarios que se van a hacer para la promoción y la divulgación de los espectáculos taurinos que se van a desarrollar todos los días de feria a las seis de la tarde y por supuesto también es una actividad de promoción para los más jóvenes para los niños que en el stand de la diputación van a tener un sitio de encuentro un sitio donde puedan digamos en esas tardes largas de feria poder descansar y pasar un rato divertido junto a sus padres. La exposición versa sobre las especies vegetales medicinales aromáticas y culinarias de la provincia de Albacete lógicamente no están todas ya más quisiéramos nosotros que en el stand nos cogiera la gran variedad que tenemos en la provincia porque al ser tan diversa desde la sierra hasta el llano tenemos desde el azafrán que se cultiva hasta las más las plantas aromáticas que son más silvestres y más más autóctonas como podría ser el espliego por ejemplo que Villaverde de Guadalimar hace muchos años tenía una floreciente semi se podría llamar entre comillas semi-industria del espliego y de las plantas aromáticas cosa que se iba a intentar bien al hilo porque se va a intentar recuperar precisamente desde la diputación hay un pequeño proyecto en marcha con un pequeño alambique y volver a intentar recuperar un poco esa dinámica de antaño en cuanto al resto pues va a ser una exposición además de visual como bien os viene detallado aquí en el pequeño programa se van a poder tocar se van a poner oleir se van a poder sentir las plantas no es lo mismo ver una una planta una fotografía que por muy bonita que sea por mucho detalle que tenga no es lo mismo que llegar a tocarla llegar a olerla y llegar en cierto modo a sentirla gracias a todos Gracias.